Y tenemos en el aire o en línea a un compañero que es el doctor Marcelo Parrilli que nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando con la causa de Luis de Lía porque se hizo una presentación internacional en estos días. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcelo? Está Claudio del Río y Tito Ficina y quien te habla, Rosana Matarolo, para Pateando Barrios. Queríamos charlar un ratito con vos sobre cómo está el tema de Luis de Lía y qué presentación se hizo en estos días. Sí, un abrazo a todos. El miércoles pasado presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado argentino por la condena que le fue en definitiva impuesta a Luis por fallo final, digamos así, de la Corte de agosto del año pasado por el hecho de la protesta en la Comisaría 24 de La Boca en ocasión del asesinato de Martín Cisneros. Como todos saben o muchos saben, Luis fue condenado ahí primero a cuatro años de prisión y luego a tres años y nueve meses fue reducida esa condena pero sigue siendo un monto muy importante en cuanto a la pena de privación de libertad. Luis sigue en prisión, sigue en domiciliaria, sigue estando en prisión y es que es una de las tantas muestras, diría yo, de lo que lamentablemente se ha dado a llamar Low Fair y que tiene algunos componentes que ya veníamos conociendo desde bastante tiempo como derecho penal de dormido, represión a la protesta social y demás. Bueno, nosotros señalamos ahí en base a todo lo que trabajó Adrián Albor en esta causa durante tantos años, este es un juicio que empezó hace muchos años sobre esa base, digamos, todos los planteos jurídicos, la violación de las garantías del juez natural el principio de congruencia, las arbitrariedades de los tribunales al no permitir interrogatorios de testigos, tomar, incorporar por lectura declaraciones testimoniales tomadas en otros expedientes y en serie administrativa y señalamos, por supuesto, el fenómeno de la persecución política instrumentada judicialmente, de la cual no es Luis, por supuesto, la única víctima ni tampoco va a ser la última, lamentablemente porque mientras nuestro poder judicial, el que algunos equivocadamente llaman justicia tiene un determinado perfil social e ideológico que no ha cambiado lamentablemente a lo largo de la historia y que es un perfil de defensa de los grandes grupos concentrados de la economía y las brutales diferencias e inequidades que existen en nuestro país. Seguro, Marcelo, te hago una pregunta. El delito por el que terminó siendo condenado Luis fue instigación a cometer un delito que en realidad no se cometió aún, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, bueno, básicamente es participar en una protesta social, digamos, o sea el eje es claro, tratar de reprimir toda forma, no ya de simple petición a las autoridades sino de reclamos y sobre todo cuando son reclamos a través de movilizaciones, ¿no? Sobre esto tenemos muchos ejemplos, pero el de Luis es uno de los más claros es decir, estás preso porque reclamaron por el asesinato de un compañero a manos de un sicario de la Comisaría 24 a la boca, ¿no? Seguro. Y esta denuncia que se hizo ante la CIDH, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo sigue esto adelante? Bueno, ahora se inicia un procedimiento administrativo, digamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es la que tiene que evaluar si la causa en definitiva va a ser sometida al juzgamiento de la Corte. Los particulares no podemos ir directamente a la Corte. Nosotros hemos ofrecido como prueba todos los expedientes y por supuesto numerosos testigos, bueno, desde Cristina Kirchner, Oscar Parrillo, Amado Boudou, Milagro Sala, Fernando Esteche, es decir, Raúl Zaffaroni, muchas víctimas directas también del sistema de persecución política llamado Loffer y también juristas que han venido señalando la existencia de este tipo de maniobras, no solo en Argentina, sino prácticamente en toda América Latina. Loffer ha reemplazado un poquito la tarea de las juntas militares latinoamericanas, ¿no? Y señalar además, señalamos en la Comisión Interamericana que en el año 79, en septiembre de 79, visitó a Argentina por las reiteradas y graves denuncias de violación a los derechos humanos cometido por la dictadura militar, que el aparato judicial, el poder judicial, si bien no son los mismos integrantes físicos, sí sigue teniendo la misma ideología que la llevó en su momento a completar, digamos, el círculo de desapariciones, torturas, homicidios, presos políticos y infiliados, es decir, la ideología... Algunos igual son los mismos. Sí, algunos pocos, pero bueno, yo para no entrar en esa discusión, porque la mayoría se jubilaron después de ser defensores de los genocidas, en muchos juicios, pero sí, los que eran pinches en esa época ahora están un poco más arriba, pero básicamente, sean o no los mismos, el problema es la función que cumple el poder judicial, ¿no? Yo cuando escucho hablar o decir, por ejemplo, al presidente que habla siempre de justicia, pobre él debe venir diformado porque el papá era juez. La justicia no tiene nada que ver con el poder judicial, la justicia es un ideal... No, seguro. ...del cual todos tenemos ideas bastante diferentes, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que hablar entonces... Lo primero que hay que hacer es hablar del poder judicial, no hay que sacralizar a esto, y después decirlo, ¿qué es el poder judicial? En Argentina es el más antidemocrático, antirepublicano, antipopular, reaccionario, conservador y elitista de los tres poderes. Y en definitiva, cuando vemos cosas como lo que pasó con el tema de la ley de aborto, ¿no? Donde una jueza se permitió... Bueno, pero todo va a chocar la ley de aborto, la ley de medios, todo va a chocar, Vicente, todo va a chocar con el poder judicial, porque el poder judicial, el rol que cumple en nuestro sistema, es el del garante final del derecho de propiedad de los grandes grupos concentrados de la economía. Entonces, si no empiezas por una transformación a fondo de eso, nunca vas a llegar a ningún lado, porque siempre que vayas a sede judicial vas a perder, porque ese es el aparato que está destinado a la defensa de esos grupos. Esos grupos, la iglesia, etcétera, que tienen la iglesia, te va criando a los futuros jueces en sus universidades, la UCA, la de El Salvador, etcétera. Es decir, si no se transforma el poder judicial, pero a fondo, a fondo, es decir, hay que crear un nuevo poder judicial con características populares en la elección de los jueces, la revocabilidad de sus mandatos, que sus mandatos tengan un término fijo, no como ahora, que son prácticamente vitalizos, etcétera. Es decir, si no se le quitan todos los rasgos monárquicos que tiene el poder judicial de la Argentina, es una especie de isla monárquica dentro del sistema republicano, aunque republicano no quiere decir nada más que es separación de poderes, ¿no? No es mucho republicano, hemos tenido repúblicas con esclavos, como Roma, por ejemplo, al lado de la historia. Pero bueno, a los que les gusta el tema del republicanismo, tampoco es republicano el poder judicial que tenemos. Pensar que se van a reformar desde adentro es una estupidez o una complicidad, digamos, porque el poder judicial funciona, funciona para los que tiene que funcionar. Lo mismo que el Estado de Derecho, el Estado de Derecho existe en la Argentina. Lo que pasa es que, claro, no es nuestro Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho en donde se enseñara que la empresa no le rinde lo que quiere, cierra la fábrica y deja 10.000 personas en la casa y vendía para otras, y los trabajadores ocupan la empresa con meternos delitos de disrupación. Es el Estado de Derecho que existe, ¿no? Te habla Claudio del Río, Marcelo, cómo te va una pregunta que quería realizarte. Mirá, en función de esto que vos estabas planteando, ¿no? Una cosa es la justicia, otra cosa el poder judicial. Y tomando en cuenta que, bueno, que evidentemente la división de poderes acá brilla por su ausencia, ¿no? Por los grandes atropellos justamente que vienen del lado del poder judicial. ¿Qué rol te parece a vos que debería asumir el Ejecutivo en una situación tan extrema donde el 80% de la población argentina descree absolutamente de lo que es la justicia, el poder judicial, los jueces, todo en general, ¿no? ¿Qué rol debería asumir el Ejecutivo frente a un escenario de estas características? Porque en un país donde la justicia ya no es creíble, el poder judicial, sus autoridades, es muy difícil que se pueda avanzar, ¿no? Claro, pero vos fijaste que no es creíble, pero sí que, entre comillas, está administrando las leyes y administrando justicia. Entonces, hay un problema de dirección política, evidentemente. O sea, cuando vos gobernás, tenés dos alternativas. O te apoyás en el pueblo y su movilización, o te apoyás en los grandes grupos económicos. No hay términos intermedios para esto, ¿no es cierto? Con una salvedad que la mayor parte de los gobiernos nacionales y populares, que técnicamente podemos definir como populistas, que en general han tratado de hacer buena letra con la derecha, han terminado muy mal, muy mal. Así terminó el pepe en Brasil, así terminó Correa, así terminó el mismo equipamiento que perdió en la zona, pero perdió frente al macrismo. Es decir, todos perdieron, además, y fueron derrotados de una u otra manera, con golpes blandos o en las urnas, cuando entraron en etapas de ajuste y de tratar de hacer buena letra con los sectores de derecha. Entonces, si no te apoyás en los sectores populares, estás frito, porque si vos hoy decís en la Argentina qué es lo que habría que hacer, entre otras muchas cosas, y hablando en el plan institucional, habría que sancionar una constitución nueva, no reformar esta constitución, una constitución nueva, que incluya a muchos grupos que hoy están excluidos de la constitución, y que termine con ciertas cosas que son verdaderamente anacrónicas e imposibles de seguir sosteniendo. El Senado de la Nación, por ejemplo, y de las provincias, un grupo de viejos carcamanos y reaccionarios, que vos te enterás que están vivos, o que son senadores cuando tienen que votar alguna ley importante, y cuando vos los ves, es como la conscripción, ¿viste?, que hace que salga, que hacía antes que salieran todos, hasta los que estaban escondidos en la cama, o una inundación, que arrastra todo tipo de bichos, bueno, vos ves que en el Senado aparece en cada tipo, y decís, este tipo, ¿cómo puede ser senador? En la Cámara de Diputados también pasa algo parecido, ¿no es cierto?, que por ahí te enterás que el diputado Chancleta era diputado, porque salió en bolas en un Zoom, etc. Yo no sabía antes que el título era diputado. Pero bueno, la Cámara de Diputados hay que dejarla, la verdad es que afinar un poquito la puntería con los representantes del pueblo. Ahora, el Senado es algo que hay que suprimirlo, y la Constitución, funcionamiento, régimen de ascensos, etc., dentro del Poder Judicial es algo que tiene que cambiar sustancialmente. Los jueces tienen que ser dirigidos por votación popular, con mandatos limitados, revocables. No es posible, ¿y por qué es el poder más antidemocrático? Porque vos acá, a un tipo, a los 30 años, le decís, no es juez, ese tipo nunca más está a tiro de nada, ni de nadie, hasta que llegue a los 75 años, es decir, tiene 45 años, casi 50 años, de inmunidad. Y en un país, en donde todo está en crisis permanente, porque Argentina vive en crisis permanente, porque no logra resolver el problema que ahora la genera ya madrita, y de esa gran idea de la lucha de clases, no se logra resolver eso. Viste que somos como dos, observadores que nos reventamos a trompada, y ninguno de los dos logra noquear al otro. Es como, vivís en esa crisis política constante, los ejecutivos, los legislativos van pasando, caen, se renuevan, por ahí vuelven, pero ya no vuelven siendo lo mismo, etc. En cambio, el pueblo ya se mantiene incólume, incólume. ¿Sabes lo que es estar 50 años sin que, así, te puedo pedir rendición de cuenta? En un país donde los gobiernos con suerte duran ocho años y consiguen una rendición, el poder que acumulas por el suelo, el hecho de permanecer en el cargo, es enorme, enorme. Solo podés juiciar y separarte inteligencia. Acordate que Stiuso entró con Lanuse y salió con Cristina Kirchner, es decir, estuvo desde 1972 hasta el 2014 en el gobierno, o en el aparato del Estado. Esos sectores van acumulando un nivel de poder enorme, producto de que no están sometidos en ningún tipo de control popular. Bueno, todo esto que vos estás planteando, como la reforma constitucional, que es el producto del debate, sobre todo hacia el interior de lo que es el frente de todos, y está en boca de algunas corrientes internas, últimamente se visibilizaron algunas diferencias puntuales, donde determinados sectores solicitaban, entre otras cuestiones, el tema del indulto, el tema de los presos políticos que está vigente permanentemente, incluso, entre otras cuestiones, se planteó la posibilidad de suspensión de una PASO. Vos entendés que el hecho de la PASO puede reordenar algunas cuestiones en el marco interno de distintos sectores que están muy disconforme con lo que está pasando con el gobierno. Da la sensación como que es un gobierno de transición y en un gobierno... Transición, pero no se sabe a dónde es la transición. Ese es el tránsito. ¿Para dónde vamos sería? Y para dónde vamos está claro. Me deseo, ¿viste? Porque viste que hay que ser optimista, y como dice Saramago, el optimista vos es un idiota, vos es un insensible, vos es millonario. Ser optimista, lo cual no significa ser demargado, pero digo, hay que mirar un poquito la realidad, ¿no? Yo, la verdad, más que en personajes, personas, sectores, etc., creo en la política, ¿no? Y la verdad que... Yo entro en casa más tuve expectativas en este gobierno, porque sabemos quién es Alberto Fernández, y personalmente también tengo una concepción de lo que es el kirchnerismo, volverá hasta un cierto punto, y después no le da más. Digo, por eso, terminaron perdiendo la elección con el maquinismo, no solamente porque pusieron malos candidatos, sino por un problema político, es decir, los movimientos populistas, cuando llega el momento de tocar a los grandes grupos económicos, jamás las tocan, eso le pasó históricamente al peronismo, o sea, Perón cae en el 55 no solo por los golazos del libertador y su pelea con la iglesia, sino porque estaba en un ciclo de ajuste. Y ahora mismo le toca al kirchnerismo, después de 12 años de gobierno, es decir, cae en el medio de un ciclo de ajuste, cae electoralmente, pero después de 12 años perder la elección con un bobo como Macri, es grave, digo, hay un problema político de fondo ahí. Este hombre pobre, Alberto, digamos, a mí, antes de la elección me preguntaron a quién iba a votar, dije, Alberto, a quién no se mutía a votar, me dijeron si yo tenía expectativas en Alberto Fernández, como tres, cuatro meses antes, dije que ninguna, que para mí era lo mismo que si estaba en una comisaría y tenía que elegir entre una guardia que nos picañaba y nos mutilaba, que sería la de Macri, o una guardia que nos cagaba trompadas, entonces, que sería Alberto Fernández, entonces, dije, bueno, prefiero la guardia que nos caga trompadas antes que la que nos picaña y nos mutila, pero estaba claro que íbamos a seguir siempre adentro de la comisaría y presos, otra cosa no se puede pedir, digamos, de este tipo de políticos y de este tipo de políticas, ¿no? Personalmente, yo pienso que esta es una política destinada a consolidar el ajuste del macrismo. Vos fíjate que no se puede gobernar siempre con juntas militares latinoamericanas genocidas, no se puede gobernar siempre con la derecha formal como el macrismo, con necesitas ciclos como este, y bueno, un poquito, Macri te metió en el infierno número 38, estos te dejarán en el infierno número 36, y no va a faltar a alguien que diga, che, mejoramos, no es cierto, pero pasamos del infierno 38 al infierno 36, hasta que lleguemos a la superficie, cada vez estamos más lejos, en realidad, de la superficie, cada vez peleamos por menos, y a las pruebas me remito a lo que son los salarios, las jubilaciones, las pensiones, etc., entonces, este es un gobierno que yo creo que la única manera que puede llegar a cambiar su política es a partir de que empiecen las movilizaciones populares, porque si no, es mucho más sensible a las, digamos, presiones de la derecha que a los residuos del pueblo, ¿no? Así, ahora nosotros hablamos de presos políticos y hasta Alberto habla de presos políticos, pero todos sabemos que durante la etapa del macrismo, dentro del kirchnerismo, hablaba de presos políticos y era como hablar de leprosos y en este mismo gobierno lo mismo, digo, ahora aparecen hablando de de presos políticos Santiago Casiego, digo, pero la verdad que, bueno, hablan nomás, nada más, porque en la interna tienen que decir que existen los presos políticos, pero no lo creen bajo ningún punto de vista y va a tener la trayectoria de este tipo que tenían cárcel para Cristina, para cárcel para Madre, o cárcel para todos, digo, ahora, bueno, en fin, hagamos como que nos olvidamos, pero digo, esta gente dice eso, entonces, solo va a cambiar a partir de un importante grado de movilización popular, no lo van a cambiar los votos ni ningún otro de los que de una u otra manera los pusieron ahí, ¿no? Hola, en síntesis, el tema de las PASO es una posibilidad de ordenar este espacio hacia adentro frente a estas diferencias? No lo creen, no lo creen, no lo creen, son enjuagues internos para ajustar los porotos y ver cómo se van repartiendo la torta, la verdad, no me importan en lo más mínimo, como dije antes, lo que puede empezar a mejorar un poco las cosas es el grado de organización, movilización y la gente en la calle, ¿no? porque si no, el gobierno va a seguir su curso acá, a ver, le echan la culpa a Massa, pero el que gobierna se supone que es Alberto, la política, para los que tienen alguna expectativa en Alberto o en el kirchnerismo dicen, no, es la política del frente amplio, el frente, ¿cómo se llama? Renovado, el frente renovado, en realidad es la política del gobierno, me gusta, ¿no? Es una política bastante, pero bastante, de derecha, digamos, pero bueno, es lo que hay en algunos, yo también creo que hay un pueblo que está sufriendo y que tendría que movilizarse porque si acá esperamos que la solución de estos muchachos estamos fritos, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, como diría México Barrios. Seguro, Marcelo, bueno, como siempre, contento de tenerte en nuestro programa, te agradecemos muchísimo la participación y contarnos un poco como... Perdóname, imagínate que estamos en un discurso político y no gobierna, Macri, ¿cuánto ha sido el gobierno? Un año de moneda, ¿no es cierto? Sí, y sí, hace un año que los discursos políticos son de este gobierno. Algo raro pasa, ¿ves? Algo raro debe pasar, digamos, más allá de que no se dan cuenta de las cosas. Tenemos que barajar un indulto, bueno, yo estoy a favor del indulto porque es el último parche que queda en esta comedia, digamos, de hipócritas porque, bueno, porque no correspondería dar un indulto, había que absolver a todos los compañeros en un juicio real, pero bueno, como eso no es posible, vamos al indulto y entonces te contestan desde la vereda de Alberto Fernández que es un gesto monárquico que no corresponde, lo cual es cierto, pero yo ahora agarro el gesto monárquico, me cago en que sea un gesto monárquico e indulto a los compañeros que están presos. Bueno, eso tampoco lo quieren hacer. El hecho de que sigamos hablando de presos políticos, alguna reflexión, digo, no son maldiciones bíblicas, son consecuencias directas de la aplicación de una política, ¿no? Y de última, la aplicación de esa rémora monárquica para solucionar el tema de los compañeros es hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de la ley. Te digo, porque él llega a este extremo porque, bueno, primero porque no le interesan en absoluto los presos, los que él ahora dice peso político, nada más que para tratar de acomodarse un poquito mejor, semánticamente. Y segundo, pues es un tipo de sistema, entonces, es difícil combatir el sistema con los soldados del sistema. Alberto Fernández, un político de la derecha porteña de segunda o tercera línea de la derecha porteña. Toda la vida hizo acá negocio con el PRO, etcétera. Diego Cravet era su hombre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, jefe del bloque primerista hasta que se vendió definitivamente al PRO. Ahora está allanando comedores infantiles en la NUS como secretario de Seguridad. Bueno, eso es Alberto Fernández, digo, ustedes lo conocen mejor que yo. Seguro. Marcelo, bueno, te agradecemos mucho tu participación en Pateando Barrio, te mandamos un beso gigante y bueno, vamos a ver qué pasa y tenernos al tanto cómo son los avances de la presentación de la denuncia. Es importante difundir la denuncia y buscar apoyos políticos porque esto en la Comisión Interamericana de Estos Humanos también se define por razones políticas, ¿no? Lo jurídico es un telón de fondo, digamos. Bueno, un abrazo grande para todos, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo. Pasó el doctor Marcelo Parrilli por Pateando Barrios. Gracias. 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 Gracias.